Los próximos legisladores federales deberán tener la capacidad de gestionar recursos para Durango opinó el ex dirigente estatal del PRI Arturo Yañez Cuellar El principal problema para la entidad es su crisis financiera El gobernador Esteban Villegas logró estabilizarla pero la deuda se mantiene cercana a los 25 mil millones de pesos En ese sentido lo urgente es conseguir recursos federales que ayuden al mandatario duranguense a detonar el desarrollo económico El mensaje sin duda es que necesitamos legisladoras y legisladores que le ayuden al Estado de Durango que vayan y gestionen y estén con la intención de poder tener la oportunidad de consolidar recursos para Durango pero creo que también es el perfil de los candidatas y de los candidatos creo que en una evaluación interna se vieron los mejores cuadros más competitivos que fueran frescos que fueran con una posibilidad de poder atraer el voto corresponde ya esta etapa corresponde a los candidatos el poder ganar el extra de lo que a lo mejor los partidos le dan y esa es una campaña que les permita a ellos conseguir esa oportunidad A ver, esta es la legislatura que va a acompañar a Esteban Villegas en su gobierno Sí, claro, sin duda ya cuando Esteban Villegas llega al gobierno ya había una legislatura anterior ya había otros diputados federales anteriores junto con senadores y creo que esta legislatura es fundamental para la consolidación para poder tener la oportunidad de tener legisladores federales senadores que permitan ayudarle al gobierno y al estado y que permita hacer una detonación creo que es básico, es fundamental estaremos en próximos días ya iniciando una campaña y yo creo que lo importante es ahorita en este momento es que vamos unidos vamos en una alianza bien fortalecida vamos en una alianza bien consolidada que nos permita a nosotros ser muy competitivos A ver, me gustaría meterme de nuevo en esto lo que está en decisión es el respaldo al gobernador aunque es una elección federal estamos hablando de que son los espacios en donde se puede apoyar al gobierno por supuesto que el momento el tiempo es fundamental para poderle ayudar al gobierno para poder ayudar a que se siga consolidando ustedes han visto que ha venido en un crecimiento importantísimo en cuestión de gestión de inversiones en cuestión de consolidación financiera en cuestión de estabilidad administrativa en cuestión de orden administrativo entonces creo que es importantísimo unir esfuerzos para que nos permita a los duranguenses al propio gobierno tener una prosperidad yo creo que independientemente de cualquier partido político lo que queremos es que le vaya bien a Durango y a los duranguenses gracias a todos los días